En esta ocasión estamos aquí para presentar nuestra propuesta de diseño de un sistema de compensación variable para un banco que se llama en esta ocasión DGS, que no es un nombre verdadero, es porque no han pedido que no se publique su nombre para podernos suministrar los datos de soporte, la D, ED de Jesús, que es el nombre de Yaniri, la G del apellido Garba y la S del apellido Sosa, para que pudimos hacer eso. Entonces en esta ocasión nuestra compañera, Adalgisa Garba, va a iniciar con lo que es, con las premisas sobre compensación, esta es una pequeña reacción, un contenido de la presentación que le vamos a hacer a ustedes. Disculpen si en un momento me noto un poco nerviosa porque que soy un poquito tímida. Entonces, nuestra compañera Adalgisa Garba le hará la presentación de las premisas de compensación, reseña de la empresa, nuestra propuesta y nuestra compañera Yaniri Jesús hablará sobre lo que son los objetivos, la fase de la implementación y este servidor, Alexandra Sosa, le hablará de las herramientas de comunicación. Buenos días. Bueno, como ya han escuchado, nuestra propuesta es implementar un sistema de compensación variable en una entidad financiera. Como todos sabemos, en la actualidad la nueva tendencia de la organización del trabajo están dirigidas a las personas que tienen la capacidad realmente del momento justo de tener decisiones acertadas, de las personas que aportan valor agregado. Disculpen, estoy nerviosa. Se resalta también cada vez más que la diferencia entre las empresas que tienen una alta y una baja competitividad está precisamente en la retención del talento, en retener a personas capaces, creativas y por ende es un gran reto que tenemos nosotros, a las personas de recursos humanos, retener a esos talentos, a retener a personas con creatividad, comprometidos con la organización y uno de los principales retos que tenemos en nosotros es saber apreciar o evaluar o medir esas habilidades y saber retribuirlos. Los sistemas de compensación, todos ya hemos conocido aquí o confirmado que pueden definitivamente decidir el destino de una organización. Un buen sistema es aquel que cubre de manera suficiente expectativas salariales de credibilidad y de compensación de todos los empleados de una organización. ¿Qué es compensación variable? Bueno, es la cantidad que se puede pagar a una persona de forma voluntaria en función de los resultados alcanzados. Sirve para flexibilizar y adaptar el salario acorde con el mercado, motivar a los empleados a producir resultados positivos o a comportarse de una determinada manera dentro de la organización. Fortalecer también la colaboración entre empleados o los miembros de una organización. Entre sus condiciones, esta forma de compensación está sometida a riesgos, no es consolidada o no se consolida generalmente para el futuro y se calcula en función de evolución de algún objetivo. Podemos ver algunas ventajas también de la compensación variable, que es atraer y retener personal calificado, garantizar la igualdad en la organización, alentar el desempeño adecuado, controlar costes y ser competitivos con el mercado de referencia. Entre las modalidades de este tipo de compensación, como pueden ver, tenemos bonos anuales ligados al logro de objetivos, incentivos o comisiones a corto plazo y participación de beneficios también a largo plazo. ¿Dónde hacerlo? Bueno, como ya le dijimos, nosotros pensamos aplicar esta política o este sistema como política en una organización financiera, el Banco DGS, es una entidad que tiene siete años en la República Dominicana, cuenta con 182 empleados distribuidos en 12 sucursales a nivel de todo el país. Es una empresa, obviamente, relativamente joven, tiene expectativas muy elevadas y hasta el momento no cuenta con un sistema de retribución definido y nosotros en los datos que obtuvimos en el proceso de detención de necesidades, pudimos ver con fuentes de directivos que existe cierta desmotivación por parte de algunos empleados. Esto también está afectando, obviamente, a su rentabilidad en cuanto a captación de nuevos clientes y fidelización de los clientes existentes. En este sentido, es nuestro principal objetivo pues aportar soluciones o atinar en soluciones que realmente aporten un valor a la empresa y que permitan el éxito o el desarrollo, que aporten valor para el desarrollo en la estrategia a nivel general de la organización. La propuesta que tenemos que para la empresa, qué tipo de compensación son bonos anuales, inicialmente serían bonos anuales y alcanzarían a directivos que son directores y gerentes y mandos medios encargados de área y coordinadores de área. Continuando con los objetivos de la propuesta, principalmente se pretende diseñar un modelo de compensación variable en el Banco DGS y en cuanto a los objetivos específicos, se propone una herramienta gerencial para optimizar el sistema de compensación actual, crear un clima de equidad interna en las diferentes unidades departamentales de esta entidad y así mantener un equilibrio con la competitividad externa. Asimismo, atraer y conservar talentos y en consecuencia balancear costos tanto fijos como variables, disponer de un instrumento de medición que permita aportar resultados concretos que puedan sustentar decisiones y que puedan balancear metas y objetivos tanto a corto como a largo plazo. Asimismo, suministrar una herramienta que permita traducir la estrategia de la empresa con los objetivos y metas tanto individuales como colectivos. Ya continuando con las fases para la implementación de esta propuesta, primeramente debe de llevarse a cabo un benchmarking del mercado tanto a nivel nacional como internacional en entidades de este mismo tipo de actividad operativa y también diferentes, ¿no? En cuanto a escalas salariales, planes de retribución variable, bonos e incentivos y ponderación de indicadores. Luego debe de llevarse la valoración del paquete actual de compensación de la entidad en el cual se debe de hacer un análisis de la información. ¿Qué tipo de información? Relación de puestos, su descripción, descripción y valoración, diseño de escalas salariales que se esté utilizando tanto en el banco DS como en otras entidades, planes de beneficios, planeamiento fiscal en la remuneración para ejecutivos y asimismo sistema de evaluación de desempeño para luego entonces elaborar un informe final y pasarlo a la administración. Luego debe definirse los indicadores de éxito del negocio. Debe de revisarse el presupuesto y los planes de negocios para establecer las prioridades de la empresa. Identificar luego entonces los objetivos para el próximo año fiscal y fijar asimismo los objetivos tanto a largo plazo correspondiente a un año como metas correspondiente a tres meses que serán aplicadas a directivos y mandos medios. Los objetivos deberán ser específicos porque deberán entenderse por cada uno de los implicados. Deberán ser medibles para que se pueda aplicar la herramienta que más adelante se va a comentar. Deberán ser alcanzables por eso debe ser a largo plazo no más de un año y metas como ya expuse tres meses. Relevantes que realmente vayan a llenar expectativas y vayan a cumplir con objetivos. Y oportunos porque vayan a subsanar que vayan a solucionar situaciones necesidades, deficiencias que realmente están afectando las ventas la captación del cliente y la productividad también interna. Asimismo, los objetivos deberán ser cuantitativos y cualitativos. Y luego se va a hacer una revisión de los logros alcanzados al final del año. Continuamos entonces con la gestión de los objetivos. En esta fase se hace un monitoreo, seguimiento de los objetivos a los directivos y a los mandos medios mediante la herramienta aplicada. Luego se va a evaluar los objetivos. ¿De qué manera? Bueno, se va a comunicar los resultados a los directivos y mandos medios y los niveles alcanzados a la fecha. Luego se va a revisar y valorar los logros alcanzados a lo largo del año. Luego, la siguiente fase es la validación de la política. Se debe de evaluar la asimilación a ver si están entendiendo el propósito de la política. O sea, si realmente se están notando cambios al momento de aplicar cada objetivo, de aplicar cada ponderación para cada indicador y asimismo si se están viendo los resultados deseados. Se debe de evaluar también la incidencia que tiene esta política de compensación variable sobre los clientes, proveedores, costes y productividad del banco DGS. Luego debe de formarse el equipo para el diseño de la política de distribución variable que va a estar compuesto en primer orden por la dirección general. El Departamento de Recursos Humanos, Finanzas, Marketing y la Gerencia de Tecnología. Para el diseño del sistema, entonces, lo primero que debe de hacer es la formulación de política para regir el nuevo sistema de compensación variable. Se va a integrar la nueva herramienta que va a ser el Balance Scorecard como un valor agregado a la estrategia. Luego se va a establecer la fórmula de cálculo de las variables operativas. Cantidad, calidad, tiempo y rendimiento es lo que se va a medir. Luego se va a fijar los porcentajes de cumplimiento entre un 65% como mínimo y un 120% como máximo de cumplimiento. Y por último, se va a formular un manual de procedimientos para evaluar los ajustes de compensación relacionados con el cumplimiento de los indicadores ya establecidos basado en la herramienta aplicada. Ok, en esta ocasión a mí me tocará darle una visión de lo que es la herramienta que vamos a utilizar. Como todos sabrán, para la evaluación del sistema de compensación variable necesitamos una herramienta de soporte que es la que nos va a ayudar a medir los objetivos que con ellos se determinará en qué medida se compensará al ejecutivo. Como todos sabrán, es una propuesta enfocada mayormente a los altos mandos como dijeron mis compañeras y se trata de un bonus anual. Decidimos tomarlo así en vez de... porque se pueden dar a seis meses y a un año o a dos años. Pero como es una propuesta inicial y lo que queremos es lograr la aceptación de los directivos de que ellos entiendan que es un beneficio que van a obtener, que se sientan motivados, que transmitan eso a los demás miembros de la organización queremos en una primera etapa hacerlo a seis meses, perdón, a un año. En seis meses lo que vamos a hacer es una evaluación periódica. No vamos a amparar también con lo que es la evaluación del desempeño que como todos sabrán en algunas instituciones, mayormente en República Dominicana, la evaluación del desempeño se hace dos veces al año y dependiendo del año fiscal para fines de retribución. no vamos a amparar con la herramienta que todos conocemos que es el Balance Scorecard que es una herramienta que muestra continuamente cuando una compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico en términos de visión y estrategia. Es decir, el Balance Scorecard con el equipo que conformamos que será la dirección estratégica recursos humanos, marketing, finanzas, informática debe de estar bien desde el principio enlazada con la estrategia. Entonces, todos los objetivos que se van a plantear y el equipo conformado para evaluar cada objetivo que se plantee se van a parar en Balance Scorecard para ver que se están cumpliendo los objetivos en periodos determinados del tiempo. Entonces, como todos saben, es una herramienta que ayuda a la compañía como ya le mencionaba a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia. El Balance Scorecard sin querer abundar demasiado nos permite describir los objetivos como ya le mencioné y medirlos y obtener los resultados. Con esto, nos vamos a amparar en que cada cierto tiempo que se haga una evaluación que debe de estar con un continuo seguimiento de parte de la Dirección de Recursos Humanos cada directivo que sean medibles principalmente que sean medibles no importa que sean cualitativos o cuantitativos tenemos que tener unos objetivos claros y que agreguen valor y que vayan directamente asociados al presupuesto de la organización. Entonces, queríamos abandonarles sobre la otra herramienta que es la comunicación. Como todos sabemos, perdón, una herramienta, disculpen, es un medio que nos va a ayudar como base para que todos entiendan qué beneficio aporta el sistema de compensación variable. Como es una empresa que no tiene definido su compensación en variable existente, o sea, se retribuye muy objetivamente, o sea, por persona, subjetivamente. Lo que queremos es lograr con el plan de comunicación reforzar que sea aceptable y que tenga éxito. si nos comunicamos o si solamente le informamos a los directivos, no, se va a dar un bonus anual, pero no se le dice de qué manera esto va a influir en el cambio de la organización, la cultura, los procedimientos, qué deben de sacrificar para obtener un beneficio, entonces, no va a tener éxito la implantación. Por eso, la comunicación nosotros entendemos que es uno de los principales pasos que tenemos que tener en cuenta para que pueda ser aceptado, pueda tener un avance y por fin pueda aceptado y se logre lo que se quiere, que es retener el talento y lograr una fidelización por parte de los hartos mandos y, por cierto, captar nuevo talento para que nuestra organización crezca. Entonces, en todo momento esta comunicación debe ir enfocada a la estrategia y luego, en sí, no va a tener un sistema de retribución confiable, o sea, o acorde a la estrategia ya planteada. Ahora, ¿a quiénes va a afectar y cómo y en qué medida? Eso lo tenemos que comunicar, pero para eso sabemos que hay muchas barreras. Hemos hecho una pequeña investigación dentro de la organización y hemos detectado que hay una barrera de visión. Del 5 al 10% de los empleados entienden la estrategia, es decir, no se comunica bien y cuando tú no sabes a dónde vas, o sea, simplemente trabaja por trabajar y no logras lo que quieres y no sé, si tú no tienes conocimiento de lo que es la estrategia de la empresa, cuáles son las pautas, cuáles son las metas, qué se quiere, cómo lo vamos a hacer, entonces, no, no, no va a funcionar nada de lo que queramos implantar, pero tenemos otra barrera que es que el 25% de las empresas se sienten motivados y comprometidos, solo un 25% y el otro 75%, ¿qué pasa? O sea, hay que lograr que ese 75% se encuentre motivado y comprometido y eso es lo que queremos, lograr con este sistema de compensación variable eso, o lograr por lo menos un 85% más para que nuestra empresa crezca y para que nuestra imagen corporativa también se vea bien en el mercado, pero tenemos otra tercera barrera que es que el 60% de las organizaciones no unen los presupuestos a la estrategia, simplemente plantean, hacen un rumbo, pero no asocian el costo-beneficio de esto y simplemente podemos lograr, pero no tenemos presupuesto para retribuir a nuestros empleados y cuando tú prometes más no cumplas y yo hago mi parte y tú no la tuya, simplemente vuelvo a lo mismo, me des motivo y entiendo que no se valora lo mío y me voy para el mercado competente, pero tenemos una última barrera que es el aprendizaje, el 85% de los ejecutivos invierten poco, más de una hora para discutir la estrategia, entonces queremos con nuestro equipo que hemos conformado con las personas más claves en la organización, lograr una constante comunicación, una descripción clara y precisa de los objetivos, de las metas y lograr transmitir eso a los demás para que podamos tener lo que es una persona motivada, comprometida y que logre una fidelización en la empresa, que no se nos vaya, que se sienta comprometido y que entienda que su trabajo, su esfuerzo, su educación, su formación está retribuida, disculpen que vuelva y redunde, pero eso es retribución, entonces queríamos, ¿qué haremos para lograr esto? Vamos a establecer objetivos de comunicación, vamos a enfatizar en los temas a tratar y a qué tipo de audiencias nos dirigiremos, no es lo mismo comunicar nuestro modelo a la masa más operativa que a la masa más ejecutiva, tenemos que identificar qué temas le vamos a abarcar para poder ganar que no permitan implantar el sistema, motivarlo, ver qué le aporta, qué no le aporta, cuál es el esfuerzo, qué tenemos que sacrificar, no queremos que sacrifiquen nada, pero sí queremos que entiendan que un cambio en nuestra política retributiva le puede a ello hacer mucho bien, porque como quiera, todo el mundo sabe que cuando tú estás en una organización que no valoran lo que tú haces, que no simplemente tú estás por estar, o sea, simplemente tú te vas a otro, eso es como lo perrito, tú lo maltrata, están ahí porque tienen que estar, pero si viene otro y le pasa la mano, me voy para un DS porque entiende que yo le soy un apoyo, que se está restribuyendo lo que yo hago, lo que yo le aporto a la compañía, no nada más es yo darle un beneficio a la compañía, sino que la compañía también de ese beneficio que recibe anualmente por los esfuerzos que yo hago, me está retribuyendo eso, o sea, comparta también, no le va a representar un gran coste a la empresa porque la compensación variable se gana a medida que se logran los objetivos, entonces tenemos que educar a las personas en las diferentes áreas donde se desenvuelven y en qué manera contribuyen a la organización. ¿Qué? ¿Qué vamos a comunicar? una descripción de lo que es la valoración, la situación interna y externa, políticas administrativas de salarios, políticas de logros de objetivos, ¿a quién? Lo vamos a hacer a manera interna y externa, interna en una primera fase de enseñarle a los empleados qué es el sistema, luego cuál es el paquete retributivo, luego lo tenemos que comunicar externamente porque queremos captar nuevo talento, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una compañía de marketing exhaustiva en la que se le presenta a las personas externas cuál es el compromiso social que tiene la empresa, qué paquete retributivo, no en detalle, qué le ofrece para que esas personas se sientan motivadas a ir donde nosotros. Ahora, por último, dentro de nuestro plan de compensación variable tenemos lo que es seguimiento y mantenimiento. Una vez implantado todo, sistema de compensación variable conlleva un esfuerzo, aunque mínimo, pero muy necesario. En esta parte involucraremos directamente a cada directivo. Cada persona tiene que ser responsable del logro de sus objetivos. Aparte de eso, tenemos el Departamento de Recursos Humanos, que es como no tiene que ser el vigilante que esté ahí, pero sí un seguimiento. Vamos a tener un cronograma de actividades para entrega de objetivos, para medirlo con la herramienta de Balance Scorecard tenemos que entrar todos los sistemas y no se le entran los datos, simplemente te va a arrojar nada. Tú tienes que estar en un mantenimiento. Entonces, enfocaremos al Departamento de Informática que también va a dar soporte a las personas que manejan la herramienta, de qué manera deben utilizar, cómo lo deben de hacer. Y educar a cada persona en que la recompensa que van a recibir depende del aporte del logro de los objetivos que va vinculado a la estrategia que se le va a plantear de la mejor manera. Nuestra empresa, donde estamos haciendo esto, no comunica la estrategia. Se lo comunica directamente solamente a la parte de arriba, la parte de abajo no se entera y se dan cuenta a medida que van cometiendo errores y que no logran las metas que no está bien claro lo que quieren. Entonces, queremos lograr que así como ustedes lo han visto en esta ocasión, poder lograr la implantación de este modelo de compensación variable. Es cuanto. Pueden preguntar, si no sabemos responderlo, ahora lo estudiamos después para mejorar nuestro proyecto. No hay problema. Yo hago un comentario por si os ayuda. A mí me da la sensación de un proyecto muy macro versus lo que hablamos de un tema de gestión del desempeño. Entonces, nos vamos a centrar en el tema de bonos. Entonces, es un proyecto muy bonito pero probablemente y creo que es así por lo que me cuenta Begoña, la idea es hacer una entregable, no sé si te he entendido meteros en el sentimiento, pero hacer una entregable de la sistemática de la sistemática de definir objetivos y luego el planteamiento sobre todo estaría lo grueso en el tema de compensación variable y luego darles un sistema de seguimiento de cómo hacerlo ellos para que lo puedan implantar. Eso, o convertiros en consultores de la organización, que es un trabajo o algo. en principio, en principio nosotros teníamos la propuesta de compensación variable para el área de negocios, que iba a involucrar los de atención al cliente, los vendedores y eso. Por sugerencia de nuestra tutora, nos informó que debíamos enfocarnos mayormente en el bonos porque si queremos que todo llegue, primero tenemos que hacerlo por arriba, con la alta gerencia. Eso hay que hacerlo, hay que saber cómo están las cosas y no hay que centrarse. Centrarse en esa gotita. Sí, instantáneo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas felicidades que lo habéis hecho genial. Muchas gracias. a la chica. Gracias. Eso lo primero, eso lo primero. Y bueno, simplemente, la idea que ya hemos hablado, es importante que os centréis sobre bonos. Habláis de muchas cosas y sobre todo en el análisis de la situación, como hagáis todo eso que habéis hecho ahí, solo vais a hacer análisis. Entonces, centraros muy bien en retribución variable, en lo que la organización tiene en cuanto a retribución variable y lo que es en bonos, cómo se definen objetivos, el balance, utilizarlo para los indicadores, también habíamos hablado de eso. Sí. Porque yo creo que es lo que dice Elena, estáis con mucha ambición de hacer muchas cosas, pero hay veces que ser muy ambicioso hace que el foco lo pierda. Entonces, simplemente eso y nada, que seguiremos en contacto. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por parte de los compañeros? ¿Y la receptividad por parte de la empresa? ¿Cuál es? ¿Están abiertos a desarrollar? Para eso no se ministraron la información. Nosotros, sí, se hizo una detención primeramente de las necesidades, ¿no? Y, como expusimos acá, dentro de la fase de la implementación se va a llevar a cabo, porque todavía no se ha presentado a la alta gerencia, dentro de la fase, la evaluación, la validación de la propuesta, en la cual se le va a aplicar una encuesta a la alta gerencia, a los directivos y luego a los mandos medios de qué opinan de la propuesta, de si le agrada, de si consideran si eso va a generar, o va a incrementar las ventas, o va a incrementar la productividad de sus empleados, o cómo, de qué manera va a incidir en sus clientes. Luego, ya más adelante, cuando presentemos la, vayamos a presentar la propuesta, entonces le presentaremos ya los resultados y el cuestionario, ¿no? De los directivos. Bien, yo diría que también tiene una buena receptividad por parte de la dirección de la empresa, porque de hecho, por eso nos suministraron toda la información. Existe la iniciativa de querer cambiar, de querer mejorar. obviamente han asumido que hay una problemática y que hay que corregir, y por eso nosotros estamos haciendo ese trabajo. Aparte de eso, también quería abundar que en la primera reunión que tuvimos con ellos, nos planteaban que no tenían nada organizado sobre la retribución, y sí lo vieron como bueno. Ahora bien, nos propusieron hacer una entrevista con los demás directivos como a manera de encuesta para enseñarles cuál es nuestra propuesta original. Y a medida que ellos la escuchen, van a ponderar qué más pueden agregar, o sea, si es beneficioso o no, si también depende de los objetivos, si uno le plantea unos objetivos muy grandes, pero van a recibir algo que tú entiendes que nada, van a tener, pero con la opinión de cada uno de ellos, también podemos mejorar nuestra propuesta, porque la van a aceptar a medida de que ellos entiendan o no que es beneficioso. ¿Alguna otra pregunta? Hola, primero, felicitaciones al equipo. Gracias. Me imagino que es un reto muy grande estar acá y poder, en este corto plazo, hacer un trabajo donde podemos llevar a nuestro país y hacer un trabajo en equipo, entonces, felicitaciones. Creo que con una sugerencia sería muy bueno tener la expectativa, como ustedes dijeron, ¿no? Van a ser la expectativa solo seis meses y un año, ¿no? Después, y después hacer la comparación del marco cero hasta lo que ustedes van a lograr agregar. Y, como aprendemos acá con nuestros profesores, lleva siempre al reto de la estrategia de negocio core business, ¿no? De la organización. ¿Qué valor agregado real, que ustedes pudieron traer con sus proyectos? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidad de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias.